La última vez que Hi Hi Puffy y Ami Yumi vinieron a la ciudad, el tránsito se hizo pesado y el embotellamiento de vehículos se hizo extenso. Alguien debe enseñar acá cómo manejar ese bus mientras programa los shows. No te pierdas el estreno de Hi Hi Puffy y Ami Yumi el viernes a las 19 por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrá el equipo restaurar la paz en el planeta? Teatro Cartoon se enorgullece en presentar Liga de la Justicia 2, Tiempo Salvaje, mañana a las 14 por Cartoon Network. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!